discobar las rocas de sierra bonita presenta este sábado 9 de febrero a los reyes de la música duranguense estilo de durango el estilo de durango no te puedes perder este espectacular evento en discobar las rocas de sierra bonita ahora con pantalla gigante estilo de durango estilo de durango sábado 9 de febrero haz tu reservación cupo limitado cover solo 70 pesos viernes 8 música disco con dj meni discobar las rocas el lugar de los mejores eventos